¿Será capaz algún seleccionado mexicano de pedir paciencia? ¿Será capaz algún seleccionado mexicano de decir que las cosas están bien? ¿Será capaz de decir eso luego de que se hizo un ridículo en el pasado mundial quedándose en la fase de grupos? Algo que no se daba desde 1978. ¿Será capaz alguien de pedir paciencia y decir que las cosas están bien? ¿Cuando el funcionamiento con el señor Coca no es el mejor? Pues sí, hay alguien capaz de decir eso. Uno de los veteranos de la selección. Edson Álvarez. Estas son las palabras del jugador del Ajax. No es la primera vez que hay tanto ruido mediático alrededor de nosotros. Esto ha pasado, llevo dos procesos casi mundialistas y esto ha sido una constante. Después, como te digo, muchas veces exigíamos, tanto ustedes como yo creo que la afición, un cambio generacional, pues aquí lo tienen. Se está haciendo. El tema es que de su lado no hay paciencia, no hay comprensión. Obviamente que nosotros sabemos que los que rendimos adentro somos nosotros, claramente. Pero es lo que te digo, nosotros estamos muy bien, estamos muy tranquilos. Estamos pensando más allá que un simple torneo, porque realmente este torneo se juega cada año. Estamos pensando en un proceso de tres años donde esperamos sacar lo mejor de cada jugador, porque sabemos que jugadores que están acá y jugadores que se quedaron fuera de la convocatoria son jugadores muy talentosos. Son jugadores de la Sub-23, vienen haciendo las cosas bien. Ayer se le ganó a Francia. Entonces, es importante seguir con esa continuidad para esos chicos, que no tengamos miedo al ponerlos, porque muchas veces parece que 17 años y creemos que aún es un niño, cuando vemos en otros equipos que 17 años la están rompiendo toda. Entonces, es parte de eso, es parte de creer, es parte de confiar y también de su lado, pues que banquen un poquito. A mí no, a mí, a ver, yo ya tengo dos procesos. A mí, yo sé lo que tengo que hacer. No digo que me banquen a mí, que banquen a los jóvenes, a los jóvenes que van iniciando, que claramente si los ponen van a cometer errores, pero sobre eso tenemos que ir aprendiendo. ¡Ay, Dios mío! ¿Querían cambio generacional? Aquí lo tienen. Paciencia y comprensión, entre otras cosas. Estamos muy bien y tranquilos. Hay que creer y confiar. ¿Apruebas o repruebas, Jorge Petrasanta, las declaraciones de Edson Adores? En parte la repruebo y en parte la apruebo, ¿no? Lo de la paciencia puede ser, ellos sabrán lo que está sucediendo adentro, pero... ¿Paciencia? Sí, pero los resultados han sido muy malos. No, no, puedes entender un poco. Y yo además le agradezco a Edson Álvarez que trate de explicar y que hable, porque hay algunos que ni siquiera quieren declarar, ¿no? A mí me gusta que dé la cara y que dé su punto de vista. Es su punto de vista. A mí me parece que el tener paciencia es muy difícil en el fútbol y cuando no se dan resultados y cuando vienes de un proceso que fue verdaderamente muy malo. Pero también comprender, por otro lado, que está empezando, está empezando un proceso. El problema es que se permitió tanto... O sea, tú no perderías la cabeza de Coca. Es que yo soy... Si no gana la Copa Oro. Además de procesos medianos a largos, ¿no? Pero si no gana la Copa Oro con todo lo que se permitió anteriormente, pues sí está medio complicado. Está medio complicado porque además el proceso está iniciando al revés. Primero fue el técnico, luego son los directivos. Y todo esto va mal, va mal. Pero los jugadores deben de tener paciencia, deben de tener calma. Y me parece que por ese lado estaría yo un tanto de acuerdo con lo que dice Edson. Ahora para la afición y de este lado, pues las críticas tienen que llegar y ellos como seleccionados nacionales y personas públicas, pues tienen que entenderlo, ¿no? ¿Pueden estar bien y tranquilos, compadre? Bueno, yo entiendo... Yo creo que no. No pueden estar bien y tranquilos. Pero yo lo entiendo porque no vive en el fútbol mexicano. Él tiene ya muchos años en Europa y por lo tanto no conoce cómo está el mundo al revés aquí en México, ¿no? Aquí es primero se elige el técnico, luego se elige el director. ¿Será un hombre de las cavernas, compadre, si no se entera? No, sí se entera, pero no lo vive, compadre. No lo siente, no lo padece. No puede decir la crítica es excesiva o no porque ya no está en el mercado aquí de la crítica diaria, ¿no? Los que están viviendo el día a día en México saben cómo está la inconsistencia administrativa, cómo a nivel de pantalón largo ahorita somos un desastre. Y si es un desastre, la directiva ahorita se está manifestando también en la cancha el desastre futbolístico que muchas veces se maquilló por buenas actuaciones en la cancha, ¿eh? Porque siempre para mí el fútbol mexicano a nivel de pantalón largo ha sido una liga bananera sobre todo, ¿no? Y ahora, pues, yo lo entiendo a él, pero no acepto sus palabras de que hay que tener paciencia. Hay que entenderlo, hay que entenderlo. No, aquí hay una exigencia diario, compadre, diario, diario. ¿Sí, lo procura? ¿Pueden estar muy bien y tranquilos? No, no, para nada. Y menos después de la forma, creo que aquí sí cuenta, la forma en la que se perdió contra Estados Unidos. De lo que dijo Edson, yo, como Jorge, le agradezco también que dé la cara. Estoy con él en el sentido de que todo proceso requiere de tiempo, tiene que ir madurando, pero en la primera puesta en escena, la bofetada fue durísima y se cometieron demasiados errores. Hay otras cosas que no me gustan de lo que dice. Él dice, bueno, querían un cambio generacional, pues ahí lo tienen. Yo no veo un cambio generacional de otro planeta. O sea, de los jugadores que se utilizaron, los nuevos tienen 21, 22 años. 21, 22 años. Y dice, la selección mexicana ganó en Toulon a Francia. Sí, a Francia sub-17, 18 años de edad. México con futbolistas de 19 y 20 años. Entonces, ese cambio generacional que, por ejemplo, Estados Unidos lo tiene implementado desde el Mundial pasado. Estados Unidos le ganó a México con futbolistas de entre 20 y 25 años. La inmensa mayoría con experiencia mundialista y habiendo jugado en equipos europeos. Ese cambio generacional en Estados Unidos se echó a andar desde el ciclo anterior mundialista. El de acá no lo veo del todo, como dice Edson, como para pensar que es por eso que no se está jugando. Si de ti dependiera, si se pierde contra Panamá, si no se gana la Copa Oro y dependiera de ti, ¿qué harías con Coca? Yo creo que si no gana la Copa Oro no va a continuar. Tú lo echabas, si dependiera de ti. Yo creo que así va a ocurrir, en gran medida porque no tiene el respaldo de los directivos que llegaron. Pueden decir una cosa, lo que él afirma que le han comentado. Sin embargo, no olvidemos, la imagen de la presentación de Diego Coca es con Jaime Ordiales al lado. Ordiales no está más. El presidente de la federación no está más en su cargo. Entonces, hoy esos puestos de planeación a mediano y largo plazo, encargados de elegir al entrenador, no están más. Y son los que tienen que respaldar al entrenador. Entonces, está pisando sobre hielo muy delgado. Y yo creo que si no gana la Copa Oro no va a continuar. Decía la bomba Pietra que habría un periodo de análisis de 60 días. Y luego vino la declaración de Coca diciendo, no me quieren. ¿Tú lo echarías antes o después de la Copa Oro si no lo ganas? No, hasta la Copa Oro. ¿Hasta la Copa Oro? Sí, hasta la Copa Oro para que no se sienta también un ya llegué y te vas. Porque no se te dieron dos partidos, dos resultados o uno. No sabemos qué vaya a pasar contra Panamá. Y después ya de la Copa Oro, pues sí, tomar una decisión. Entiendo que ya llegó la bomba con toda la gente pensando en qué más se podría hacer si no. Porque al final de cuentas ellos no lo pusieron, ¿no? Y ni pusieron a los directivos. Ares de Parga fue el que colocó a los directivos y después llegó ya la bomba como comisionado. Y posteriormente llegó ya Ibar Cisniega como presidente de la federación. Pero van llegando, van llegando. Hay cosas que no me agradan de lo que dice Edson. Otra sí, de lo que el otro día dijo también Diego Coca, hay que cambiar la mentalidad. Ahora resulta que va a llegar el mesías del fútbol a cambiar mentalidad. Estábamos un caucho, Diego Dreyfus. Eso es algo que no me cuadró. Nos está queriendo decir que Diego Coca, a ver, tontitos, yo les voy a decir cómo es esto. No me gustó eso. Otra vez vienen los choros, Valdano, Bielcistas, Menotistas y toda la retórica de lo lindo y el excremento de la dinámica de lo impensable y el fútbol no se mancha. Y cuántas otras tonterías más que nuestros directivos que, como diría el buen historiador mexicano Miguel León Portilla, tienen una visión de los vencidos. Los Quetzalcóatl, los Quetzalcóatl vienen acá a dar espejitos. César Montes también habló al respecto. Escuche usted. Sí, creo que primeramente la frustración del partido me llevó a canalizarlo de la peor manera. Claro que estoy arrepentido y pido disculpas a, primero, a mis compañeros, que fueron los primeros que lo hice, que no era el momento de dejarlos de esa manera. Y después al equipo rival y a la afición también. No, a tanta distancia no, realmente fue un resultado no muy favorable para nosotros, muy vistoso, un 3-0 a nadie le gusta perder. Y creo que la diferencia no es tanta, ¿no? Y es de nosotros, espero volverlos a enfrentar y demostrarles que la distancia es mínima y que podemos enfrentar a cualquiera. La evidencia de lo que yo llamo el chip de la estupidez futbolística, muy propia de muchos, no digo de todos, los jugadores de fútbol. No hay distancia. 3-0. Compadre, son seis partidos consecutivos que no se le ganan a Estados Unidos. César Montes se hace el idiota o está idiota. Seis partidos sin ganarles, ¿verdad? Sí. Bueno, decía el otro día Hércules Gómez. La última vez fue con un gol de Chicerito que se les ganó. Exacto, de 1934 al año 1999, en 65 años, Estados Unidos ganó cinco veces. ¿Qué le pasa a César Montes? No, no conoce la historia, por ejemplo. Y no se da cuenta. No, no, pero no conoce ni la realidad. Pero no se da cuenta que esta selección de Estados Unidos está mejor trabajada. Dice que no hay distancia. Que hay futbolistas de mejor nivel en este momento. Pero fíjate que yo, que pierda contra Estados Unidos ya ha perdido varias veces. De la manera en que perdimos y con todo el entorno viciado, tóxico, no es lo mejor para México. El 3-0 fue una demostración clara de que Estados Unidos nos superó 3-0. Eso no hay duda. Luego, las expulsiones, las provocaciones, los golpes. Compadre, no justifico la violencia. La falta de equilibrio. Pero hasta los golpes nos ganaron. Bueno, falta de equilibrio. Hasta los golpes nos ganaron. La falta de equilibrio emocional para tratar de revertir un resultado por el cauce correcto, por el fútbol. No puedes a trompadas revertir un resultado. Hay que tratar de empatar con goles. Así es el fútbol. Y luego después, el grito homofóbico otra vez. La suspensión del partido. La insistencia del árbitro en agrupar a los jugadores en la mitad del campo. Y hasta finalmente decir, ¿saben qué? Faltan siete minutos, pero ya ni los vamos a jugar. ¿Qué caso tiene? Y luego volteas al palco, Ciro. Y en el palco de la Federación Mexicana de Fútbol. Eso es terrible. Nunca en la historia había habido un promotor que tan descaradamente aparece ahí, que es el promotor del técnico de Santos, del técnico de Querétaro y del técnico de la Ciudad. Pero además es muy mal promotor, ¿eh? Tiene hundido a Tijuana. Pero mal, te aseguro que es millonario, compadre. Mal no le ha ido. Sí, 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 seguramente. A él no le ha ido mal. Seguramente. ¿Y lo que tiene que hacer ahí un promotor de fútbol con los dueños del balón? Mira, yo a los que conozco no les gusta aparecer en la foto. A este le encantó estar ahí como el rey, entre otras cosas. Pero él no tiene problema los que lo metieron ahí. Yo tengo un problema con una de las frases que empleó César Montes. La distancia no es tanta. Creo que es el peor momento para decir esa frase. ¿Es tonto o se hace? No creo que sea tonto. Mira, transmití varios partidos del español de Barcelona durante esta campaña. Fue de lo mejor que tuvo este equipo. No, no, pero para hablar o en el exterior. Bueno, se equivoca en este término. Creo que es un error. No por eso lo voy a decir que es un idiota, ni mucho menos, ¿no? Pero sí creo que se equivoca en esa frase. Porque la distancia cada vez está siendo más y más grande. Está ajeno de toda realidad. Vivir en ese error en el plano directivo es un grave problema. Porque nos venía alcanzando para imponer condiciones en CONCACAF y ahora ya ni con eso. Y ya no le estamos viendo el polvo en algunos rubros. Entonces, vivir en ese error puede ser muy peligroso. ¿Y antes de ir al pausa? El mismo Antuna lo entrevistaron y me decía algo así como, ¿cuál superioridad? No, lo que pasa es que yo no veo redes sociales. No, si no se trata de ver redes sociales. Se trata de ver lo que pasa en la cancha. No de leer y ver redes sociales. El chip de la estupidez futbolística. La paternidad, exactamente. Se entendió la palabra. Déjenme ir a una pausa. Y a todo esto, los Ares de Parga, los Rodríguez, los Ilarragori. ¡Qué pitos tocan!